Bienvenidos a Economía. La Bolsa de Madrid cerró este lunes en rojo un día después de las elecciones generales. La falta de un ganador, claro, lleva a los inversores a un terreno que nada les gusta, la incertidumbre. Entre las empresas que más caían hoy estaban las energéticas y también los bancos, que tenían la esperanza de ver cambios en un impuesto temporal. Ahora eso no está tan claro, porque el bloque de la derecha no puede formar gobierno. Al final de la sesión, en la Bolsa de Madrid, el IBEX 35 perdió un 0,30%, lo cual es menos de lo que llegó a perder el índice español en algunos momentos de la sesión de este lunes. Y ampliamos las reacciones a las elecciones generales en España con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Como venimos contando, ningún bloque tiene mayoría suficiente para formar un gobierno. ¿Cómo han reaccionado desde el sector empresarial a los resultados de los comicios? Hola Paco, ¿qué tal? Pues la principal confederación de empresarios en España ha emitido un comunicado pidiendo moderación y también pedía sentido de Estado. Hay que puntualizar que la relación entre la principal, la organización empresarial en España y el gobierno que hasta ahora ha regido en España ha sido por momentos tensa. Además, hay que puntualizar que la Asociación de Autónomos ha pedido o ha considerado, Paco, que la repetición de elecciones sería negativa para los en torno a 3,3 millones de autónomos que representan en España. Esos son comentarios que podríamos calificar de normales porque, como apuntabais antes, a los mercados y también, por supuesto, a los empresarios no les suele gustar la incertidumbre política. Como curiosidad, hoy en España, a pesar, como indicabais, de la caída de la Bolsa de Madrid en torno al 0,30%, ha sido una reacción no tan mala al final como al inicio de la jornada donde la Bolsa, o el IBEX 35, caía en torno al 1,7%. José, el gobierno que tome la rienda de España, cuando esto ocurra, ¿qué asuntos económicos serán los más urgentes y cuáles serán las condiciones en las que tendrá que afrontarlos? Bueno, sobre las condiciones, Paco, hay que decir que la mayoría de los economistas está de acuerdo en que la economía española en los próximos meses no va a brillar, podríamos decirlo así, tanto como en los últimos meses. Por ejemplo, España ha sido conocida por llevar la inflación incluso menos del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pero en los hogares se sigue notando que, por ejemplo, los precios de los alimentos siguen altos. Ahí será uno de los objetivos, o debería ser uno de los próximos objetivos del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta, Paco, que el próximo gobierno deberá reducir las ayudas que hasta ahora han estado vigentes para luchar precisamente contra la crisis inflacionaria. La razón es que, en principio, a partir del 2024 tendrán que reactivarse las reglas fiscales aquí en la Eurozona, lo cual obligará a reducir el gasto, que actualmente es mayor en España. Y otro, por supuesto, de los puntos o desafíos para el próximo gobierno español es mantener el que hasta ahora ha sido la maquinaria más potente para la economía española y es el sector del empleo, por dos razones. Una es porque se tienen que gestionar, y esta es una de las razones, bien los fondos que llegan desde Europa para la creación de nueva industria, pensando en el futuro de España, por ejemplo, en industria, en las energías renovables. Y otra de las razones es para que, Paco, siga siendo sostenible o más sostenible el sistema de las pensiones en España. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Un escáner ocular para autentificar la identidad del usuario. Así funciona WorldCoin, la nueva criptodivisa que acaba de lanzar Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, la compañía detrás del bot inteligente ChatGPT. Esta plataforma digital escaneará el iris de todos aquellos que quieran adquirir tokens de esta criptomoneda. La empresa afirma que este método es necesario porque la inteligencia artificial hace cada vez más difícil distinguir humanos de bots. El lanzamiento de WorldCoin se produce en un momento en el que los reguladores toman medidas más contundentes contra las criptomonedas por temor al fraude y la especulación a gran escala. A pesar de su nombre, WorldCoin no estará disponible en Estados Unidos. Y para saber más sobre esta nueva criptodivisa, conectamos ahora con Luis Membreño en San Antonio, Texas. ¿En qué consiste el WorldCoin y en qué se diferencia de otras criptomonedas? Gracias. Básicamente lo que estamos viendo es inteligencia artificial ya produciendo sus primeras monedas. Hay una gran habilidad, una facilidad para poder hacerlo a través de ChatGPT, pero esto puede generar a través del blockchain también, igual que como es el Bitcoin, una alternativa para poder entrar en el mundo de los criptos y que los usuarios puedan tener una moneda que pueda ser canjeable a nivel internacional, a nivel mundial y que tenga ciertos niveles de seguridad que no tienen el otro tipo de criptoactivos, que al final de cuentas pues permiten que personas puedan hacer una serie de transacciones ilegales y esto pues al estar verificado por medio del Iris, pues puede dar una mayor seguridad de que son personas realmente confiables las que están operando y están actuando dentro de esta nueva plataforma. Entonces lo que podemos esperar es que vengan más opciones de este tipo, pero por ahora pues esta viene y se inserta en todo esto con una plataforma con blockchain también. Y brevemente, ¿qué tal la acogida ha tenido en el mercado? Porque parece que no ha tenido un mal debut. Sí, la verdad que tuvo un ascenso inicial. Ahora pues en este día en particular, pues en los últimos días ha habido un cierto retroceso de los criptos, han habido una serie de problemas obviamente en los últimos meses también con una serie de plataformas y de billeteras que han tenido problemas. Creo que en esa medida pues se va a ir desplazando, se va a ir insertando dentro de este nuevo contexto y obviamente la regulación pues se está discutiendo en forma en Estados Unidos y en otros países y probablemente tanto la inteligencia artificial como los criptos van a tener ciertos niveles de regulación por todos los peligros también que esto trae. O sea, trae ventajas, trae posibilidades de crecer y de dar una serie de beneficios, pero también trae una serie de riesgos, que son los que los gobiernos también están tratando de contrarrestar. Pues muchas gracias Luis Membreño por estas informaciones. A ustedes, buen día. Twitter ha cambiado su icónico logotipo de la red social. Desde hace unas horas, en lugar del famoso colibrí azul, hay una X. Esto se produce después de que su propietario Elon Musk revelara que el sitio web cambiaría también de nombre a X y su color principal de azul a negro. Es uno de los muchos cambios que el magnate ha emprendido y que está encontrando algunos baches. Y para saber más sobre esta transformación de Twitter, conectamos ahora con Argemino Barro en Nueva York. Saludos Argemino. Elon Musk continúa retocando Twitter hasta el punto de eliminar incluso el nombre y la esencia de su imagen. ¿Cuál es la intención final de este y otros cambios? Bueno, el objetivo final de este y otros cambios ambiciosos es hacer de Twitter, o ahora X, una plataforma para todo, en palabras de Elon Musk. Es decir, una red social que pueda servir para mandar mensajes, hacer llamadas, videollamadas, comprar unas entradas de cine o encargar comida a domicilio. Una versión estadounidense o internacional de la famosa plataforma para todo de China, el llamado WeChat. De aquí podemos entender que se haya cambiado también el nombre, el logotipo y el color de la empresa, ya que una X es un símbolo indefinido que puede abarcar todo o nada. Además, gente que conoce a Elon Musk, sus biógrafos, han destacado que en su historial como empresario, la palabra, el símbolo X ha estado presente en algunas de sus empresas y también en algunos de sus productos. Se trata de una misión extremadamente ambiciosa, según fuentes consultadas por la prensa norteamericana, ha sido una iniciativa del propio Musk que no ha sido bien recibida por todos los empleados de Twitter, la nueva X. Por tanto, el proceso de transformación sigue su curso y está experimentando también algunos problemas. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la red social? Bueno, son bastantes. El desafío más importante es el que hace referencia a su propia sostenibilidad económica. Hasta hace apenas unos meses, el 90% de los ingresos de Twitter provenían de la venta de anuncios. Y según un documento conseguido por The New York Times, esta venta está prácticamente desplomada. Las ventas de anuncios habrían descendido un 59% interanual entre los meses de abril y mayo. Tiene también otros desafíos. Esta X, su modelo de suscriptores, no ha podido compensar con ingresos nuevos esta caída de la publicidad. Y además también hay una política más laxa respecto a la libertad de expresión, que puede estar detrás de un percibido aumento en el mensaje de odio y también en la desinformación, muchas veces de cuentas que han sido precisamente verificadas. Al final, el otro desafío, el último, es que Meta Facebook, la competidora, ha creado threads, una especie de copia de Twitter que logró 100 millones de usuarios en apenas unos días. En resumen, el camino de X es turbulento. Veremos a dónde lleva. Gracias, Argemino, desde Nueva York. A vosotros. Un abrazo. El grupo químico alemán Bayer informó que en el segundo trimestre de 2023 prevé una pérdida neta de 2.000 millones de euros debido a la disminución de las ventas de sus servicidas a base de glifosato. La adquisición por parte de Bayer del grupo norteamericano Monsanto en 2018 por más de 63.000 millones de dólares resultó ser un lastre financiero para el gigante alemán. Bayer tuvo que hacer frente a una enorme cantidad de demandas judiciales en Estados Unidos por antiguos usuarios del producto comercializado por esta empresa y que está considerado potencialmente cancerígeno. Las acciones de Bayer perdieron la mitad de su valor en bolsa desde 2018. La taquilla del fin de semana se disparó a su nivel más alto en cuatro años. Solo los cines estadounidenses y canadienses recaudaron más de 300 millones de dólares en entradas vendidas el pasado fin de semana con los esperados estrenos de Barbie y Oppenheimer. Barbie, la comedia sobre la famosa muñeca, se impuso en taquilla a la biografía sobre el inventor de la bomba atómica. Barbie facturó 155 millones de dólares en ingresos en el fin de semana. La cinta Oppenheimer vendió boletos por 80,5 millones de dólares. Eso la convierte en el estreno más taquillero de cualquier película este año. Y llegamos así al final del informativo. Sigan conectados con nosotros aquí en Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!